mis amores bien una vez más a este tu canal novelas rd si no te has suscrito te invito a que te suscribas activen la campanita notificaciones para que así llegamos a más personas y sin más que decir comencemos y así es mis amores para el día de mañana estaremos viendo un capítulo bastante interesante porque en el día de mañana estuvimos viendo o estaremos viendo como santiago observó a diego y a amelia besándose y transmitiéndose todo su amor que creen que pasará aquí será que santiago hablará con amelia y le pedirá una explicación de por qué está traicionando a su hermano pero más adelante mis amores vimos a braulio bastante enojado bastante furioso ya que vimos que eliana lo está volviendo loco con la muerte de su padre roberto pero ahora braulio ve alucinaciones ya que él piensa que él mató a su propio padre y vemos que braulio ve la pastilla de su padre en una mesa y le pregunta a una de las empleadas de él que quién puso esa pastilla en esa mesa y ella le dice que no ve nada y ahí braulio se da cuenta de que se está volviendo loco y empieza a gritar que él no mató a su padre pero mis amores estaremos viendo para el día de mañana un capítulo fenomenal lleno de muchas emociones y para el día de mañana estaremos viendo lo que era braulio con la persona que le vendieron las telas porque vimos cómo le entregaron el lote de tela a braulio y estaban todas dañadas y podridas y braulio para el día de mañana estará bastante furioso y veríamos que eliana estaría teniendo serios problemas ya que ella es cómplice de este fraude pero no obstante mis amores porque para el día de mañana estaremos viendo como santiago estaría descubriendo que jacinto es nada más y nada menos hijo de nuria ya que veremos que santiago sacaría jacinta a la playa y estaría jugando con él pero en ese momento santiago le tocó la muñeca y juanito grita que cuidado con su pulsera y santiago le echa un vistazo a la pulsera y recuerda un momento con nuria con la misma pulsa así que mis amores esto es seña e indicio de que santiago es quien descubrirá que juanito es hijo de nuria así que estaremos viendo como también marta estaría contándole a santiago que nuria tiene un bebé y que aparte de eso le declararon el bebé muerto y resulte que ahora está vivo y es aquí donde santiago confirmará de que juanito es hijo de nuria así que déjenme saber ustedes en la caja de comentarios y si llegaron hasta aquí no olviden suscribirse, dejar su like y activar la campanita de notificaciones así que nos vemos en el siguiente video este es tu canal novelas RD hasta la próxima